Un estilo por tu instruir, Diego Coca sobre su proceso en la selección mexicana. Después del fracaso de la selección nacional de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ahora empieza una nueva etapa con el argentino Diego Coca, quien expuso a medio tiempo que su tarea medular será construir un estilo de juego. Diego Coca detalló cómo es el jugador mexicano, al que asegura que conoce desde su época como jugador en Atlas, Veracruz y Querétaro, y luego como entrenador en Santos, Tijuana, Atlas y Tigres. Mi forma de pensar y de ver es que tengo que construir un estilo de juego con los jugadores que están, y lógicamente estamos de acuerdo que el talento del futbolista mexicano es la técnica, es la buena técnica, es la posición, es jugar bien con la pelota. Entonces desde esa fortaleza tenemos que construir un equipo que sepa pasar por todos los aspectos del partido, porque lo importante también es tener un resultado que nos haga seguir creciendo. Yo confío mucho en el talento del futbolista mexicano, y confío en que con gestión, con acompañamiento, con trabajo, con información, con seguimiento, va a explotar ese talento y vamos a armar una selección competitiva. El futbolista mexicano tiene cosas positivas y cosas por mejorar. La positiva es que tiene un talento nato, que juega muy bien al fútbol, que resuelve en espacios reducidos, que tiene un concepto de juego asociado muy interesante, y hay que aportar del otro. Y el otro no es de los sudamericanos, o de los argentinos, o de los venezolanos. Las cosas buenas, si uno las agarra, no es de nadie. Entonces vamos a agarrar las cosas buenas para seguir aportando al futbolista mexicano que tiene un montón. Mira, yo lo que he hablado es que yo no tengo la selección mexicana, entonces no sé, pero he trabajado muchos años con el jugador mexicano, que tiene talento, y con trabajo, con contención, con información, ha mejorado muchísimo. Entonces tengo fe de poder mejorar al futbolista mexicano individualmente, para que colectivamente también mejoremos todos. No, yo lo que he hablado y el mensaje que he dado es que todos los futbolistas mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección y que vamos a evaluar por rendimiento. Lógicamente que si están en Europa es porque han resaltado en el fútbol mexicano y que tienen capacidad, ahora después hay que ver los momentos, hay que ver cómo están, si juegan, si no juegan. Vamos a tener mucho diálogo, vamos a tener mucha evaluación, vamos a estar con muchísimo scouting y evaluaremos y trataremos de tomar las mejores decisiones para armar la mejor selección que podamos armar. Lógico que la manera de crecer es jugando, no hay otra manera de crecer. Entonces es difícil cuando el jugador no juega. El Tata ha tomado su decisión, es súper respetable, me tocará a mí el día de mañana porque esto es dinámico. Hoy a lo mejor un jugador en Europa está jugando y dentro de un año no, y a lo mejor viene el Mundial. Entonces, bueno, hay que estar muy preparado para tomar buenas decisiones y eso hay que gestionarlo y prepararlo ya desde el primer día. Cada proceso es distinto, a todo, ¿no? A todo. Si se logró el éxito fue por una manera de pensar y de trabajar. Entonces lo que veo similar es que yo sigo creyendo en mi trabajo, en mi forma y que me desafío para mejorar y crecer día a día. Y la selección me va a obligar a ser el mejor entrenador que pueda ser. Así que ese es mi desafío conmigo mismo para poder ayudar a la selección. Generando una mística, generando una cultura y por sobre todas las cosas, dando el ejemplo. Te voy a repetir. Estaba en Tigres, tenía dos años de contrato y estoy convencido de estar acá. Sabiendo que en un mes tenemos que jugar dos partidos importantes y que voy a tener muy poco tiempo de trabajo. Entonces, si todos estamos en el mismo barco y todos estamos convencidos de eso, vamos a generar cosas buenas. Yo necesito que todos se convencen y para eso soy yo el responsable. Hay cosas que caen de maduro, ¿no? Pero lo que yo pedí es diálogo, comunicación y estar en el mismo, en el mismo objetivo, todos juntos. Y si consideramos que necesitamos un partido, jugar, contratar rival, seguramente van a gestionar para poder hacerlo. Y de eso se trata, de encontrar y de tomar las mejores decisiones en conjunto. Es un reto, ¿no? Habrá que sentarse, hablar con la SU-23, ver también de la parte directiva si podemos tener algún roce con esos jugadores, si tenemos jugadores seleccionables para la mayor o no. O a lo mejor algunos podemos probarlos en la SU-23, saber cómo responden para la mayor. O sea, son procesos, tenemos que ir tomando decisiones y está claro que tenemos que trabajar a la par de ellos porque ellos son partes de la selección mayor. No, lógico, lógico que sí, me gustaría, pero tenemos que ver que no sea perjudicial para los clubes, que haya el calendario que te permita y lógicamente necesito el apoyo de los dirigentes. Así que estoy convencido que estamos todos en el mismo barco, con la misma idea y que si consideramos eso, va a haber apoyo y vamos a tratar de gestionar. Es parte del trabajo. Mi trabajo es tomar decisiones. Y cuando tomás una decisión, ganás por un lado, perdés por el otro. Va a haber gente que le va a gustar, gente que no. Pero lo que sí tenemos que tener bien claro adentro, el por qué, para qué. Y si no hay alguien, por qué y para qué. Y qué es lo que le falta para volver a estar. Entonces, si tenemos las cosas claras, todo se va a acomodar de mejor manera.